hola chicos y chicas bienvenidos a este nuevo vídeo al canal de oscar tolico antes de iniciar con el tutorial te pido que te suscribas al canal active la campanita de notificaciones le des me gusta el vídeo y compartas esta información para poder llegar a muchas más personas si eres estudiante de primer ingreso este vídeo te será de mucha ayuda hoy te presento cómo descargar y subir tus tareas en el aula virtual del centro universitario de zacapa así que comenzamos nos vamos directamente a nuestro navegador de preferencia y directamente a lo que es al aula virtual del centro universitario de zacapa vamos a iniciar sesión con tu usuario y contraseña ahora que ya estamos dentro de la página principal del aula virtual del centro universitario de zacapa te pido de favor de que estés atento a este calendario que tienes en la parte derecha de tu pantalla ya que en algunas ocasiones ciertos licenciados pues colocan aquí las tareas de acuerdo pues al calendario verdad ya aparecen así remarcados así como este viernes 29 de enero aquí ya hay una tarea programada en otros casos las tareas no aparecen en este calendario desconocemos verdad me imagino pues que no programan verdad pero es importante de que siempre mejor vayas a revisar los cursos uno por uno entonces nos vamos directamente al combo y seleccionamos área personal ya estamos presentes aquí puedes elegir cómo quieren ver tus cursos si los quieren ver en forma de lista o en forma de tarjeta o en resumen para mi preferencia es mejor en lista así que nos vamos a ir directo al primer curso que serían métodos cuantitativos y aquí ya estamos dentro del curso entonces lo único que tienes que hacer es bajar y revisar fecha por fecha por ejemplo aquí tenemos sábado 23 de enero del 2021 y tenemos una tarea individual sobre el contenido de clase este logotipo que tiene una mano o un icono verdad con una mano y una hoja representa el símbolo de tarea entonces hacemos clic en tarea introductorial curso dependiendo del título que le haya puesto licenciado puede variar el título y aquí ya tenemos el archivo pdf en todo lo único que tienes que hacer ya sea que lo abras en una pestaña nueva o ya sea que simplemente le des clic para que se descargue y ahí está en la parte izquierda de tu navegador en la parte de abajo ya está descargado el archivo vamos a darle mostrar carpeta para ver en qué carpeta se ha guardado y aquí ya tenemos el archivo que se acaba de descargar le vamos a dar doble clic para abrir y ahí está la tarea número uno de introducción al curso de métodos cuantitativos que es en mi caso entonces tú ya descargas el archivo de la tarea lo haces en un nuevo archivo word después de un archivo word lo conviertes a pdf es recomendable enviar tus trabajos en pdf bueno si en dado caso no hay lineamientos si hay lineamientos en las instrucciones que tiene que ser por medio de un word entonces lo envías por word pero de lo contrario te recomiendo que lo envíes en pdf para que no surjan problemas se movió el documento yo inserté una imagen y porque ya no le apareció licenciado o yo guardé cambios y porque no llegó es mejor en pdf porque así ya lo revisas y ahí definitivamente nadie lo puede borrar entonces aquí ya tenemos la tarea una vez de que hayas terminado de ejecutarla yo la tengo aquí convertida en pdf con lo que es la carátula lista y preparar y todo el contenido entonces ahora lo que hacemos nos vamos directamente al aula virtual donde descargamos la tarea y ahora lo que vamos a hacer es subir nuestra tarea algo muy importante aquí aparece la fecha en que se subió la tarea o sea la fecha en que publicaron la tarea en este portal y aquí en fecha de entrega te va a aparecer el día fecha y hora en que tienes que entregarlo o sea tenemos hasta las 11 con 58 de la noche para enviar la tarea pasado de esta hora 11 con 59 el portal se cerró y ya no se aceptan más trabajos aunque tú se te haya olvidado o algo por el estilo el portal se cierra absolutamente tiempo restante aquí te lanza tenemos tres horas con 27 minutos para enviar la tarea todo lo único que tienes que hacer es clic en agregar entrega y te voy a mostrar dos métodos para poder insertar tu documento la primera es irnos directamente a la ruta de almacenamiento eligiendo lo que es esta hojita que está doblada que es un icono hacemos un clic y se nos va a aperturar esta ventana que es el selector de archivos entonces vamos a seleccionar nuestro archivo se nos va a aperturar la pestaña de nuestro de nuestra pc todas las rutas de almacenamiento buscamos el documento donde lo hayamos aguardado listo aquí ya lo encontré sería este una vez de que ya lo haya seleccionado el pdf o el word das clic en abrir y ahora una vez que se haya terminado de subir lo único que queda es subir este archivo das clic en el botón celeste de subir archivo te va a preguntar el nombre de autor si no aparece el nombre de autor le puedes colocar tu nombre completo entonces das clic en subir este archivo y listo ahí ya se subió lo único que queda es guardar cambios y ahí ya se estaría subiendo la tarea pero le voy a dar cancelar para enseñarte el otro método si este método en dado caso no te funciona entonces volvemos nuevamente clic en agregar entrega y si por alguna razón o algún motivo no te funciona ninguna de estas dos opciones para subir el archivo recuerda siempre que el tamaño máximo de archivo es de un mega de un megabytes número máximo archivos se permiten hasta cuatro en un próximo tutorial estaremos presentando cómo disminuir el peso a tus archivos word para que no pesen demasiado entonces el otro método es tener abierta ya la carpeta de tu documento que en este caso sería este documento que voy a enviar en estos momentos lo recomendable es ponerle tus apellidos tus nombres el nombre del curso y tarea 1 porque es tarea 1 entonces es lo más recomendable si en dado caso no hay instrucciones hay otros licenciados pues que le gusta o te ponen un ejemplo por ejemplo dice apellido te colocan que escribas el nombre y lo que sea por ejemplo tarea 1 algo así te ponen un ejemplo para que tú ya lo desarrolles entonces si tú lo tienes que guardar entonces le colocas tu primer apellido tu nombre y y tarea 1 hay quienes que piden forma de método de guardarlo así en esta forma entonces una vez de que ya tenemos abierta la carpeta le damos aquí clic en lo que es este para poner la ventana de otro tamaño hacemos un clic aquí en los tres botones de control que tenemos cerrar minimizar y maximizar hacemos un clic acá y vamos a mover esa carpeta para que podamos tener la vista bueno y ahí tenemos lo único que tienes que hacer si no te funcionó el primer método para insertar tu archivo acá como tú puedes leer aquí que dice puedes arrastrar y soltar archivos para poder añadirlos acá entonces tenemos la carpeta acá lo único que hacemos es mantener sostenido el archivo pdf o word o imagen o foto o audio sea lo que sea que vayas a mandar entonces te lo lleva directamente acá y una vez estando ya aquí en esta flecha lo puedes soltar con el mouse y listo ahí ya tenemos cargada la tarea lo único que hacemos clic en guardar cambios y listo ahí déjame contarte amigo o amiga ya se ha enviado la tarea como confirmarlo aquí ya menciona estado de la entrega enviado para calificar y por supuesto cuando ya lo hayan calificado aquí ya te va a aparecer la nota que le asignó licenciado o te va a aparecer un estado de que ya fue calificado aquí menciona la última modificación que hicimos que lo hemos enviado a las 8 con 36 minutos aquí queda registrado en el momento en que tú lo subes al portal y aquí tenemos ya el archivo totalmente enviado si tú quieres agregar algún comentario por ejemplo si tu fotografía no se ve bien o quieres dejarle un comentario licenciado pues tú ya escribes acá cierto comentario de tu tarea o algo que haya pasado y le das clic en guardar comentario y el comentario se estará publicando con se no lo van a ver tus amigos sólo lo ve el licenciado o sea es un comentario privado sólo para el licenciado y si tú quieres editar la entrega porque te confundiste el archivo o si no simplemente le das volgar entrega no hay ningún problema el portal te vuelve dejar subir otra información también quiero dejar muy en claro si tú intentas subir subir un archivo y el portal se cierra o presenta fallas entonces lo único que tienes que hacer es dar clic en el combo cerrar sesión y vuelves a iniciar sesión ya que suele pasar que el portal del centro universitario esa capa se mantiene muy colapsado por el tráfico de tanto de usuarios como de archivos también y si aún así siempre te queda la duda de que si no se ha enviado la tarea porque me imagino que pues hay algunos que siempre se quedan pensando o algo así por el estilo la primera vez que utilizas esa plataforma entonces lo único que tienes que hacer es iniciar sesión en tu correo de gmail que tengas asociado a esta plataforma lo vamos a aperturar iniciamos sesión en nuestro correo y como podemos ver ya nos acaba de caer un correo ahí está la hora a las 20 horas con 36 o sea 8 con 36 revisamos el portal 20 con 36 usted ha realizado su entrega en la tarea introductoria al curso aparece no contestar a este correo porque lógicamente están programados y menciona lo que es también puede ver el estado de su entrega haciendo clic acá si hacemos un clic acá nos va a llevar directamente al estado de nuestra entrega en donde estábamos aquí en la primera pestaña para que tú puedas confirmar y visualizar de que ya se ha enviado bien espero que hayas aprendido cómo descargar las instrucciones de las tareas y cómo subir ya tu tarea finalizada en lo que es en el aula virtual del centro universitario de zacapa hasta aquí nos quedamos por el momento